Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Acompáñenme a hacer estas mini coronas navideñas con dulces de una manera súper sencilla, así que vamos a ver el tutorial. Podemos utilizar bolsitas largas de celofán, delgadas. Yo voy a utilizar papel celofán, el que viene por pliego, lo compro en la papelería. Y la tira que utilizaré mide 40 centímetros de largo y 10 de ancho. Ya saben que ustedes pueden modificar la medida. Bueno, aquí voy a cerrar esta orilla o la voy a unir así. Pueden pegarla con diurex. Yo voy a utilizar limpia pipas. Es este alambre que tiene como pelitos o peluchito. Lo voy a cerrar así. Y después voy a ir poniendo los dulces. En este caso voy a utilizar estas lunetas en color verde. La cantidad obviamente es la que ustedes quieran. Es poquito, no es mucho. Voy aquí a envolverlas muy bien. Y pueden dejarlo en forma redonda o alargadita, así. Me voy a ayudar ahora a cerrar esta parte con el limpia pipas. De esta manera, como tiene el alambre, pues es fácil ahí enrollarlo. Y de esta manera es como voy a ir envolviendo los dulces. Aquí los tramitos de dulces van a ser los que ustedes decidan. Al final yo puse 5 tramitos de dulces. Entonces, ahorita aquí ya voy por el tercero. Voy a poner el cuarto. Aquí, pues ya se terminó el limpia pipas, así que voy a empatarlo. Voy a medir aquí el tamaño de la coronita. Solamente voy a poner una parte más de dulces. Mi corona es chica, no es muy grande. Así que aquí ya está terminada. Voy a unir estas dos de la orilla. Voy a cortar aquí este pedacito de papel que me sobra. Y con el mismo limpia pipas voy a enrollarlo para que queden las dos orillas unidas. Bueno, ya voy a cortar aquí. Después voy a poner unos adornos que serán unos pompones. Aquí en estas cuatro uniones. Ahí como les estoy mostrando. Y para la parte de arriba voy a hacer un moñito sencillo con listón. Con este pedacito de listón de un centímetro de ancho. Son aproximadamente 25 centímetros. Voy a hacer el moñito y ya voy a poner aquí en la parte de arriba. Bueno, ya con eso queda lista la coronita. Miren qué linda se ve y sobre todo pues es muy sencilla hacerla. Como vieron al inicio hice otra con chocolates. Aquí les voy a mostrar rápidamente cómo los hice. Compré estos chocolates. Como tienen este papelito a los costados voy a doblarlo hacia la parte de abajo. Para que se vea así en el frente. Aquí le voy a poner una cinta diurex. Y obviamente pues voy a unirlos o a meterlos en el papel de la misma forma. Así para hacer el círculo y formar la coronita. Pueden utilizar cualquier tipo de chocolates. Les repito, cualquier dulce. De la misma forma como ya les mostré. Voy a ir poniendo todos los chocolates. En este caso puse seis para formar la coronita. Aquí ya la terminé. Y bueno, la voy a adornar con un moñito en la parte de arriba. Y ya quedó lista. Espero que les haya gustado amigas. No olviden compartir el video. Gracias por ver mis tutoriales. Y nos vemos en la próxima. Bye. Bye.